Regresa a México el musical Avenida Q con los Muppets, bajo la producción de Adrián Fernández. Nos comenta que se buscó que fuera un proyecto incluyente y donde se le diera oportunidad a Talento Nuevo. Buscamos desde un inicio que fuera un proyecto totalmente incluyente, una Avenida Q en donde se vieran nuevas caras y como lo dijimos en alguna ocasión, lo que estamos buscando como productora nueva es que el público vea estas caras nuevas, este talento que tiene México y no cerrar las puertas a solo unos cuantos que siempre vemos en las mismas obras. El director de escena, Álvaro Ceviño, revela que el mundo ya cambió, que ya basta de tantos refritos. Son los musicales que se deberían de estar montando aquí en México. O sea, ya, ¿no? Sí, ya, ya, ya basta, por el amor de Dios. O sea, parecen refritos de simplemente María y refritos de no sé qué tantas cosas que ya estuvo de quinceañera. O sea, ya, de verdad el mundo ya cambió. El mundo cambió en los dos miles. Afirma que este musical no habla de temas melosos, habla de temas de la vida real. Hay que hacer otro tipo de musicales que hablen de estos temas. O sea, ya ese mundo con sabor amalteada de fresa ya se acabó. Y Avenida Q aborda esos temas. Los aborda de una manera curiosa, de una manera ingeniosa. Finalmente esto está inspirado en un plaza sésamo. Este proyecto tendrá días inclusivos para la comunidad LGBTTI. Vamos a estar aquí todos los miércoles y jueves a las 8.45. Vamos a tener todos los jueves, el último jueves de cada mes, esta función inclusiva. En donde buscamos tener un acercamiento con diferentes grupos de la comunidad, con la comunidad LGBT. En donde también vamos a tener promociones. Yo siempre lo he dicho, los productores nos tenemos que preocupar porque la gente venga al teatro. Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para La Cuchara, Yael Hernández. ¡Gracias!